Hola amigos bienvenidos aquí a parte 3 de cómo hacer amazon ads y estamos aquí con todo esta es parte 3 y ya no voy a hacer ninguna parte subsiguiente simplemente porque ya ocurrió en este ad lo que yo quería que ocurra y les voy a mostrar por qué es que algunos ads pegan y de verdad estallan y tus ventas empiezan a incrementarse de una forma bárbara mientras que en otros simplemente no entonces en el ad que hicimos que era para mi libro social intelligence lo voy a mostrar ahora debe estar acá hicimos nada para mi libro social intelligence for the socially awkward recién lo acabo de publicar hace poco el ranking ahora está en 70 mil vende unas cuantas copias diarias estoy hablando cerca de cuatro tal vez tres cuatro copias diarias hasta cinco y se habrán dado cuenta ya subir el precio también un poco más a un precio de 11.99 mi margen de venta es 475 465 por cada venta de 11.99 y déjame ver algo 475 11.9 mi margen es casi el 39 por ciento del precio de venta entonces qué es lo que pasó porque ahora digo que ya hemos acabado con la parte de ads respecto a este libro bueno la verdad es que nunca acabamos porque el ad siempre tiene que ser monitoreado y siempre tienes que ver cómo va creciendo pero algo ocurre en el transcurso del ad que tú puedes hacer y tú puedes influenciar para que el libro empiece a estallar y eso lo que yo creo que va a ocurrir con este libro de acá en adelante bueno primero miremos las estadísticas desde esa última vez que hemos conversado mi eicos ha bajado bastante creo que si no me equivoco estaba en 27 28 29 por ciento de eicos estamos a 23 por ciento de eicos acuérdense que mientras más bajo el eicos más dinero estás ganando mi libro como acabo de calcular el inicio está en punto de equilibrio en 39 por ciento porque lo que yo gano que es 4.75 dividido entre 11.99 me sale 39 por ciento entonces con tal que mis ganancias sean menos o sea que mi costo de venta sea menos de que 39 por ciento yo estoy haciendo algo de dinero de este ad y aquí aproximadamente es la mitad así que es casi como que yo meto un dólar y saco dos dólares de vueltas casi algo así porque estamos a 23 si estuviéramos a 18 19 sería exactamente lo que le digo que tú le estás metiendo un dólar y la campaña te está devolviendo dos bueno una cosa que hemos mejorado el eicos como lo hicimos ustedes ya lo vieron ustedes vieron como yo empecé a modificar un poco mis bits por impresiones lo que estoy ofreciendo por impresiones aquí lo bajé un poco porque yo sé que esta palabra no me está produciendo mucho dinero así que va que mi vida y me enfocado me enfoque subir por un céntimo el vídeo que de las palabras que me están generando ventas no y no hay nada especial hay simplemente cosas no como mencioné en el vídeo pasado si tú tienes de 20 clics a más en una sola palabra clave y no te está generando ventas entonces simplemente para la detengla porque estás perdiendo dinero acá por ejemplo en atomic habits tengo 14 clics y uno puede arguir que tal vez no sea una buena palabra pero quiero mantenerlo hay un tiempo más y ver si me produce algo no sea 14 clics es muy joven todavía así tengo 20 o 25 clics creo que hasta 25 clics y no me produce ninguna venta y si no voy a parar la única razón por la cual yo pare esta palabra clave que dice todo es porque todo no tiene nada que ver con mi palabra clave sea es simplemente todo ya le dieron nueve clics no entiendo por qué así que simplemente lo borré pero las demás palabras claves si tienen que ver con mi libro de game es un libro de cómo seducir una mujer mi libro es inteligencia social para ámbitos sociales entonces tiene algo que ver no alguien que pueda leer mi libro tal vez si es un hombre le va a gustar implementar las técnicas que yo explico en el libro para poder tal vez conversar con mujeres el libro de abajo es emotional intelligence obviamente es muy relevante de secret blank son libros de autoayuda no obviamente son algo relevante en fin pero qué es lo que ocurrió porque digo que ya acabó este este ad o sea ya llegué al punto que yo quería en este ad es esto en acos me estado dando cuenta que mi edad ha generado ventas en palabras claves que tienen menos que ver con mi título generé con 33 céntimos de inversión una vez en dos ventas en la palabra clave hold me tight y por eso le subí 10 céntimos para ver si se mantiene así no pero algo que me di cuenta fue esta palabra clave the coddling of the american mind aquí con 13 clics he generado tres ventas y sólo me ha costado 2 dólares 16 y recuerden que mi margen de venta ahora es un poco más alto pero igual mi libro estaba 9 dólares 99 cuando vendí estas tres copias y con 7.21 por ciento igual sigue siendo un eco es muy bajo esta palabra clave me está produciendo ingresos y yo le revisé mi libro y me di cuenta de algo que es el libro de coddling of the american back mind y mi libro son libros que se están vendiendo en pares frecuentemente comprado juntos déjeme explicar qué significa eso si tú le das clic al libro de coddling of the american mind y tú vas un poco hacia abajo te vas a dar cuenta que hay una pequeña una pequeña sección que dice costumers los clientes con los clientes que han comprado este producto también han comprado y te dan una lista de libros que han comprado junto con este y me puse a buscar aquí en esta lista en mi libro aparece aquí ahora porque es esto genial porque cuando un libro se compra con tu libro a la misma vez y amazon se da cuenta de eso lo pone en esta barrita y esta barrita crea más visibilidad para tu libro entonces tu libro ahora ya no sólo aparecen los resultados de búsqueda sino que también aparece en los resultados relacionados a otros libros yo quiero que se pongan a pensar cuando alguien le da clic a amazon y busca un libro ve la pantalla de búsquedas de resultados de búsquedas tal vez una o dos veces pero mayormente pasa el tiempo dándole clic del libro al libro del libro al libro porque porque escribir da flojera en cambio dar clic al libro que se parecen similares o que te llaman la atención no te da flojera esa es la razón por la cual cuando tu libro empieza a aparecer en lugares como customers about this item also bought es un golazo de verdad es un éxito total porque tu libro está consiguiendo más visibilidad y la posibilidad de que venda más copias se incrementa bastante y es por eso que hasta he elevado un poquito mi precio creo que también tal vez un poco muy 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 apresuradamente si es que no vende muchas copias a 11.99 lo voy a bajar de vuelta a 9.99 hasta que empiece a vender más y más y cuando llegue a cierto punto de masa crítica lo voy a subir a 11.99 de nuevo de nuevo pero por ahora creo que está bien y cómo es que tu libro aparece en esta sección que dice customers also bought es porque a primera instancia el libro no estaba ahí lo acabo de publicar no estaba ahí estaba aquí abajo productos sponsor relacionados a este libro y estoy seguro que mi libro debe aparecer por acá porque y estoy seguro que alguna vez sí apareció por ejemplo estaba viendo este otro libro mistakes were made y mi libro ha vendido un par de copias junto con este libro también o sea se han vendido en en cómo se llama en dúo se podría decir y acá mi libro aparece como un producto relacionado a la sponsor no entonces es algo similar lo que pasó para este libro que está calling of the american mind muy similar el libro primero apareció como un sponsor a ir en relacionado al libro la gente le dio clic lo compró y lo compró tanto que eventualmente se convirtió en un libro en esta esta barra de acá que es un libro también fue comprado con este mensaje y la idea es que tu libro empieza a aparecer en barras de recomendación como ésta y si tu libro empieza a aparecer en barras de recomendación de 10 libros distintos es como si hubieras multiplicado tu visibilidad por 10 y si empieza a aparecer en 20 libros distintos has multiplicado tu visibilidad por 20 y eso tiene un efecto muy muy poderoso en las ventas de tu libro tiene que estar al tanto de que eso está ocurriendo para ver si una campaña te hace sentido o no entonces es por eso que yo coloco palabras similares de libros y de autores y de todo eso en mi campaña porque si yo sólo colocara social intelligence y sólo colocara palabras claves de búsqueda que no son palabras claves de títulos del libro ni de autores sólo de búsqueda mi libro sólo aparecería en los resultados de búsqueda si mi palabra clave principal de búsqueda sólo fuera social intelligence y no fuera nombres de títulos y autores la única posibilidad de que la gente encuentre mi libro sería en esta lista de acá que no hay nada mal con eso pero una en un nicho tan competitivo como social intelligence eso no pasaría por para mi libro porque si se dan cuenta quienes dominan esta lista en la lista están dominando obviamente denio goleman y esta persona caro esto estoy seguro que tienen mucho más fondos de inversión para una campaña de de esto y no podría competir con autores tan famosos como ellos posiblemente este libro que también es sponsor tiene un precio de 41 dólares 99 o sea para que él pierda a dinero en esta campaña él tendría que perder mucho mucho dinero porque su margen es tan alto o sea me imagino que su margen aquí es el más del 50 por ciento pero por cada venta él hace 20 dólares o más de ganancia estoy seguro que es más y contar que reciba una venta cada ciertos 30 a 40 clics justifica que él tenga la campaña pero yo tal vez que tengo un presupuesto menor tal vez no podría competir en esta lista pero yo sí puedo competir donde importa más que es acá porque si yo empiezo a aparecer en productos relacionados a otros libros mi visibilidad incrementa exponencialmente eso es lo que tienen que entender acerca de amazon es por eso que palabras así como con el calling of the american mind de hecho lo voy a subir ya me emocioné más lo voy a subir a 38 porque una palabra así empieza a producir buenos resultados con ecos pequeño es justamente por los que le mencioné son libros famosos que reciben tráfico orgánico y mi libro aparece al costado y si se vende bastante eventualmente va a aparecer como un libro recomendado también y ahí la visibilidad de mi libro explota bueno amigos si esto sigue así yo voy a ver cómo el ecos de mi libro va bajando y bajando más y más y más y más y más y más y yo creo que eso es lo que va a ocurrir pero nada es al 100% nada está asegurado en esta vida si es que veo más adelante adelantos con este libro yo voy a hacer un vídeo tal vez pueda bajar el ecos tal vez a 20 por ciento hasta 15 por ciento en el mejor de los casos veamos veamos cómo saben las cosas pero eso es todo lo creo que les pueden ser acerca de amazon ads si yo ya les enseñara un poco más tendría que cobrarles porque de verdad esta información yo no la encontrado hasta ahorita en ningún curso y no le encontrado en cursos pagados o cursos gratuitos o sea esto de acá acerca de costumers o soport nadie lo sabe muy poca gente lo sabe y ahora ustedes lo saben el mercado hispano si los gringos que hablan inglés no lo saben imagínense ustedes si lo saben imagínense todo el daño que pueden hacer ahí bueno amigos ya con eso hemos acabado este vídeo espero que estén al tanto del siguiente vídeo que publicó por favor quiero que me suscriban a mi canal salen clic al botón rojo y la campanita para que sepan cuando publicó un nuevo un nuevo vídeo no se olviden de bajarse mi libro los siete pasos para tus primeros mil dólares con amazon kindle por favor si quieres ser parte de este grupo que estamos creando un grupo de emprendedores que hacen este proyecto y que estamos buscando la libertad financiera pueden unirse a mi grupo en facebook tengo un enlace ahí abajo bueno amigos lo último que quiero mencionar voy a estar abriendo los espacios de mentoreo tengo que ver exactamente cuánta gente puedo mentorear pero creo que va a ser entre tres a cuatro personas y mi siguiente vídeo va a ser justamente la invitación para quienes están listos para aprender de verdad hacer esto y yo les voy a acompañar así como básicamente agarraditos de la mano paso a paso cómo hacer lo que yo hago para generar ingresos por internet hables sólo español o también hables inglés de hecho si hablas inglés es tal vez un poco más rápido porque podemos enfocarnos en libros en inglés y libros en inglés produce dinero un poco más rápido pero si hablas sólo español podemos hacer un proyecto para que tu libro venda tal vez no tan rápido pero en el largo plazo va a durar más porque menos competencia y bueno ya sea que hables español inglés esto puede que sea el momento correcto para que tú aprendas de verdad cómo hacer que no pablo sin y tengas esta habilidad que de verdad sabe plus que produce dinero y sabes la te va a producir bastante dinero y es algo que yo me gustaría enseñarles a todos completamente gratis pero también tengo que comer así que amigos me despido y nos vemos en la siguiente cualquier pregunta o cualquier cosa un mensaje o si no un comentario abajo los quiero mucho y nos vemos